Hace tiempo que ocurrió, pero aún no lo hemos olvidado Nobles soldados conquistadores, de pueblos humillados La interpretación de una clave, una norma de una religión Una cultura que estaba podrida, por el afán conquistador Moral, asesina, apoyada por la religión Asesinando, bendecido, no son pecado a los ojos de Dios Y quieren que ignoremos, nuestro pasado banqueado de sangre De los que no se toplegaron, y murieron por tanta libertad Sentir la victoria, cofrir la derrota Sentir la victoria, cofrir la derrota ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La batalla aún no acabará!